Fue difícil, ya al mismo tiempo intentábamos de... Algunos dicen que Messi ha fracasado de nuevo en Champions, pero ¿es realmente así? Querer ganar la Champions después de tanto año intentándolo y... ¿Qué doble registro ha conseguido Messi, que ha cerrado la boca a sus detractores? Conseguí uno en mi grande objetivo y... Bueno, no ha sido una buena semana precisamente para el Paris Saint Germain de Leo Messi. Sí, es cierto, es un nuevo fracaso para el equipo francés porque ya son muchos años y mucho dinero invertido para ganar la orejona y de nuevo no se ha podido conseguir. Pero no se puede señalar a un solo jugador de un fracaso de un equipo. No tiene culpa Messi de la eliminación en Champions, no se le ha rodeado debidamente, pero no solo este año sino desde su llegada a París. En el Paris Saint Germain no hay un Xavi ni un Iniesta, ni tampoco un Jordi Alba con el que se asociaba de maravilla en Can Barça. En lugar de estos, ahora tiene a Nuno Méndez, Vitinha, Fabián Ruiz o Carlos Soler. No son malos jugadores, por supuesto, pero también es cierto que no están a la altura futbolística de los primeros. Pues bien, a pesar de todo esto, Messi lleva a estas alturas de temporada 30 goles y 20 asistencias. Cifra que ningún jugador de las cinco grandes ligas europeas ha alcanzado, pero no se ha quedado ahí Messi. Y es que te vamos ahora a revelar dos marcas que ha conseguido la pulga. La primera conseguida con su participación en el último partido de Champions League ante el Bayern de Múnich de octavos de final. Y es que el crack argentino alcanzó las 150 apariciones desde el arranque en la competición de primera línea en Europa, la Champions League. Y con esta marca, Leo Messi es el tercer jugador con más encuentros como titular en la competición continental. Por delante tiene por un lado al ex guardameta español Iker Casillas, quien logró un total de 176 en toda su carrera deportiva. Y su rival contemporáneo, Cristiano Ronaldo, que es líder actualmente, con 178 titularidades. De estos 150 partidos de Messi como titular en Champions, 136 fueron con el Barcelona y 14 con el Paris Saint-Germain. En total ya lleva 163 partidos disputados en esta competición. En esta trayectoria en la Champions ha conseguido 129 goles y 39 asistencias. Por otra parte, el propio Messi ha conseguido situarse en el podio de los mejores asistidores del último año dentro del ranking de CIES Football Observatory. Kevin De Bruyne, jugador del City, encabeza este ranking de asistencias con 18 y un puntaje de 23.4. En segundo lugar se sitúa Ousmane Dembélé, con 14 asistencias y una puntuación de 17.5. Y el tercer lugar es para Leo Messi, con 17 asistencias, pero con un puntaje de 16.8, una cifra que Messi complementa a sus brutales cifras goleadoras.